Somos Noticias de El Salvador y será un gusto mantenerte informado con todo lo que pasa en el país. Subimos Noticias de El Salvador de lunes a viernes y estamos en todas las plataformas de redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter. A diario publicamos noticias nacionales de política, economía, deportes, cultura y más. Mantente informado con nosotros y considera suscribirte a este canal, para que te notifique cuando haya más Noticias de El Salvador. ¡Gracias!